Reforzar el sistema inmune de las personas frente a gripes y la COVID-19 es el propósito fundamental de las campañas de vacunación que asume el sector de la salud pública en la provincia. La primera es una campaña de vacunación COVID, que tiene como objetivo poner una dosis de refuerzo a personas que son de riesgo para la COVID, que aunque ya la COVID no tiene un comportamiento epidémico, sí, continúa circulando como otro virus respiratorio, por lo tanto, se debe garantizar una dosis de refuerzo a muchas personas que todavía son de riesgo. En ese grupo clasifican las personas obesas, diabéticas, hipertensas y mayores de 65 años de edad. También se incluyen trabajadores del sector de la salud, niños con parálisis cerebral infantil, así como pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana. Y cualquier otra persona que desee voluntariamente ponerse otra dosis de vacunación COVID como parte del cambio de vacunación. Las dosis del inmunógeno están disponibles en todas las áreas de salud del territorio granmense. Para recibir la misma, se debe presentar el carnet de vacunación anticovid-19. De igual forma, se suministra la vacuna antigripal a niños desde los seis meses hasta los cinco años de edad para enfrentar los virus respiratorios que circulan en esta etapa del año. Que incluyen niños lactantes desde seis meses hasta un año, once meses, veintinueve días, niños asmáticos de dos años hasta cinco años, once meses, veintinueve días, y niños no asmáticos de dos años a cinco años, once meses, veintinueve días. Importante aquí que los niños lactantes de seis meses hasta un año, veintinueve días, llevan dos dosis con un intervalo de treinta días entre una dosis y otra. Quiere decir que se vacuna la primera dosis y se pone un día al mes, la mamá tiene que volverlo a llevar y poner la segunda dosis y refuerzo. ¿Por qué? Porque este es un grupo de edad que es el más propenso, un grupo de mayor riesgo, a contraer esta enfermedad respiratoria porque no tiene ninguna inmunidad, no tiene ninguna respuesta de cobertura. Como parte del esquema de vacunación pediátrica anticovid-19, también se incluye una campaña para favorecer a infantes a partir de los dos años de edad. Cada una de estas vacunas constituyen un paso significativo para avanzar en la estrategia nacional para inmunizar y proteger a la población de los virus de la gripe y el SARS-CoV-2. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.